hola mis locas y locos de los perfumes vamos hoy con un unboxing un unboxing de perfumitos que bueno solo tengo una novedad que no es comprada sino que me ha mandado un amigo y el resto son cositas económicas una oferta que vi más otro perfumito económico que como siempre hay que ir descubriendo absolutamente de todas las marcas para poder llegar a encontrar esas joyitas y hoy mi compra es en perfumería arenal quería mencionarlo porque ahora bueno hace ya tiempo algunas de nuestras chicas me comentaron que arenal perfumería tenía un club el club para juntar puntos por tus compras y todo eso en la tienda física hasta ahora lo que era ese club de clientas de la perfumería arenal solamente era en perfumería física pero ahora según hice yo la compra quedaban la opción de unirte al club de perfumería arenal y pues ir así juntando puntos con tus compras y todo eso bueno pues la verdad es que este es el claro ejemplo de como unas perfumerías tampoco y otras tanto y la verdad es que quería enseñaros lo y mencionar a perfumería arenal no es ninguna colaboración con ellos es una completa completamente real y sobre todo pues enseñaros la diferencia después de lo que nos sucedió con perfumería sefora o sea que ahí vamos os enseño las compras vale pero bueno deciros me he unido al club es la primera vez que me uno en el club en este momento y yo no sé si es por eso pero me han hinchado a muestras ahora lo vais a ver comprita que compré aquí bueno pues resulta que yo como siempre ojeando pues en busca de esas novedades de perfumes y que tenían pues en un descuento tremendo tremendo el perfume de la marca de jimichu el perfume pero a ver no me ha apuntado los precios porque sabéis que cambian y como esto era una oferta pues puede cambiar en cuestión de muy poquito tiempo pero perfume de 40 mililitros estaba en una oferta de esas que dices es que es para aprovechar no jimichu le no de toalette vale vamos a probarlo y porque lo compré porque además de que estaba en súper oferta con la compra de este perfume que está en oferta regalo de miniatura del perfume de i want to que ya lo enseñamos en el canal o de parfum de pues esto de esta línea y hoy yo 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 mira 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 es que es una miniatura de cuántos mililitros espera creo que es de 5 aunque unidas 45 mililitros miniatura con un perfume que está en oferta está en oferta y de regalito la miniatura mira qué cosa más bonita me han alegrado el día porque sí que cumplen me han alegrado el día porque qué cosa más bonita ya sabéis mi locura mi pasión con las miniaturas que me encanta que me encanta incluso el otro día una amiga me mandó las botellitas de sus miniaturas de perfumes que lo había gastado pero dice te lo mando que sé que te gustan y yo más feliz que una perdiz como se suele decir por aquí bueno miniatura y no probamos el perfume que sí hombre que sí estaba aquí en súper oferta y que nos dicen de este perfume bueno la verdad es que las notas llaman la atención es uno de toalets que tiene hibisco nectarina bergamota peonía almizcle o cedro entre otras notas es verdad que tengo miniaturas y algún otro perfume de jimmy chú pero hasta ahora no lo había reseñado tenemos que ponernos con esta marca es curioso porque aquí parece como piel de serpiente en la textura no sé si se ve desde con la luz que tenemos vamos a ver las notas vienen a ser entre nectarina con esa flor de hibisco que me encanta mirar la botellita muy bonita me gusta la textura a la forma del cristal parece como los flower bomb verdad solo que un poquito diferente esa manera del cristal vamos a ver esas primeras impresiones muy bien me sorprende me sorprende desde luego porque es un aroma es muy de verano muy muy de verano este va a venir muy bien oye huele muy rico muy rico parece que también tiene pomelo más que bergamota me da sensación de pomelo pero viene enseguida con esa nectarina esa parte frutal floral muy bonito oye y está bonito es se nota muy fresco refrescante muy juvenil así que creo luego por supuesto reseñita creo que por el precio que que lo habían puesto en esta oferta puede ser una muy buena compra y pues para perfumito de verano super bien y las frutas que lleva me encantan perfumes económicos que ya lo había visto aquí bueno no solamente lo había visto aquí lo había visto hasta en supermercados mirad por un lado tenemos el perfume de agatha ruiz de la prada el perfume look que es uno de los últimos que sacó en 2021 espera que tengo en este post y las notas aquí están las notas del perfume y antes cuando me iba a comprar fíjate es que este perfume no llegaba ni a 20 euros entonces digo tengo que para los gastos del mínimo de compra de los gastos de envío para no pagar los gastos de envío digo pues me compro uno de estos súper baratitos que vale uno con algo de zafir con olor a melón dirás bueno a ver pero si con todos los perfumes que tienes para que te compra una cosa así de baratilla mira esto a nosotras en casa nos resulta súper divertido súper chulos porque huelen a la fruta que te pone y esto huele a chicle de melón o sea no es ese melón natural que nosotros conocemos pero cuando se lo he dado a probar a marina dice esto huele a los chicles de melón huele muy rico huele muy fresco y quizá y parece una tontería pero incluso pues para ese día en el que te estás así cookie que necesitas que quieres ponerte algo fresquito de día de diario con ese olor a fruta esto huele tremendo de rico sencillito y bien eso por ahí uno con algo es súper barato y olor a melón perfume de agata ruiz de la prada vamos a abrirlo el perfume look este también valía muy barato este está en todas partes muy económico es que no llega ni diría no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no voy a decir precios que es que luego me dicen que soy una mentirosa 80 mililitros o de toalette vale las notas dónde están las notas aquí las notas son muy interesantes como huele a bien como huele a bien o sea que te digo que no sea popurrí vale tú me entiendes cuando a veces digo popurrí de frutas propurrí de flores porque es como se hubieran tirado todas las notas ahí y hay un unos aromas raros hay todo junto que no distingues nada este perfume del año 2021 tiene manzana roja pomelo grosellas no quiero romper la caja está muy encajado pomelo grosellas cacao vainilla haba tonka flores blancas ámbar o benjui entre otras notas a ver yo se me ocurre ponerme unas uñas extra largas aquí tratando de abrir esto ahí que va cuando yo he visto la botella no sé por qué me recuerda un montón a cosima la hija de agata ruiz de la prada no lo sé yo la vi en un programa estuve viendo como como viste como es ella siempre una sonrisa oreja a oreja y digo me recuerda a la hija de agata ruiz como veis es muy llamativo la botella del perfume no tiene tapón solo le han puesto esta cosita de plástico vale ahora bueno pagas el tapón de plástico transparente vamos a ver cómo es porque las notas son muy curiosas e interesantes vamos a ponerlo aquí por cierto esto no tiene parte protectora solamente el cartón espera me lo voy a poner en pie mira bueno está bien sabes qué pasa tiene es curioso es curioso el aroma que te llega porque notas como ese frescor de inicio muy como los perfumes que tienen manzana de caramelo esos perfumes acaramelados de manzana muy al estilo de nina richie que es manzana caramelizada pero es que por debajo rápido se nota como si fuera un poquito de polvos de cacao no estos de hacerte el vasito de leche por la mañana huele así tiene como una ligera manzana caramelizada fresquita pero muy pronto te llega ese aroma de cacao por debajo está interesante creo que está interesante va a ser de ponernos lo darle su tiempo hemos dicho que mira lo hace push es push quien lo hace y bueno 80 mililitros o de toalette o de toalette por lo cual bueno las expectativas de duración mentalmente las voy a tener bajas porque entra dentro de algo muy económico por lo cual con poquito que me dure 23 horas no dos no a ver si nos llega por lo menos tres horas ya sería pues una buena compra porque es muy barato muy económico y y demás a ver luego le pregunto a mis hijas que les parece y si les gusta bueno antes de enseñaros la lo que me ha mandado un amigo os enseño todas las muestras que me han mandado en arenal perfumería bueno os acordáis que en la compra en la compra de sephora de un perfume ya me entendéis me mandaron de muestra prometen en la página web mínimo dos o tres muestras me mandaron un rasca me mandaron un rasca para que compre más no tenemos roina mira te lo prometo vas a decir has metido muestras de más que no menos que esto me lo ha mandado sephora digo sephora no perfumería arenal primero muestrecita de autonutrición de sisley no está si es de sisley de estas tengo varias estoy juntando las para tener unas cuantas y probarlas de seguido ya os lo cuento muestra de sisley muestra para la piel de isdeen muestra de perfume o de isey 2 de isey muestras a ver el vive aceite mascarilla nutritiva esto para ir en el que se cuida mucho el pelo este para ir en esto una dos de l'oréal el vive aceite extraordinario que sigue así que todo esto me lo ha mandado una sola compra más 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 espera que los separó por estilos l'oréal revitalize de ácido y ácido hialurónico otras tres y otra de l'oréal en total 66 muestras de l'oréal este es el age perfect golden age toma ya tengo cremitas para estar súper joven con 40 años todavía menudo pego tazo de muestras que yo utilizo voy a gastar y desde aquí gracias a perfumería arenal y mientras os enseño lo que había venido y luego abro os explico un poquito vale mirad me ha llegado de un amigo está que es la el tamaño viaje de stronger with you para hombre la nueva versión only tamaño de 15 mililitros esto es de parte de un amigo que se ha comprado la botella normal y me lo ha mandado muchas gracias y os decía no porque algunas veces mientras me peleo con esto para abrirlo algunas veces algunas personas ven exagerado pues que te enfades porque hagas una compra y no te manden muestras esas muestras que prometen que prometen en las páginas web o que haya una promoción como la que hubo y que por toda la cara pues no te manden la miniatura porque si a primeros de una y luego te enteras de que sí que les llegan a otros no que te enfades por eso que te enfades cuando vas a una perfumería y te miran mal te vigilan o o incluso en propia tienda física cuando haces tu compra no te dan ni una muestra cuando tienen el cajón de las muestras lleno que tú lo has visto vale y eso me refiero pues por ejemplo el vídeo de mi crítica a la perfumería hoy me estoy pelando esto es a la perfumería de primor por ejemplo mirad yo esas cosas me molestan porque porque yo me gasto un montón en perfumes quizá en una compra un día me gasto 20 30 en otro día me compro uno de 50 cuando te compras uno bueno te puedes llegar a gastar 100 euros en un perfume que son pequeñas compras en las que te vas gastando e incluso cuando tenía la costumbre de ir a la tienda física de perfumería de primor en la que luego te tratan mal o te miran mal o tú te tratan de un modo en el que te sientes incluso incómoda que te critiquen porque tú te quejes de lo que te quejas cuando la gente no sabe ni siquiera las compras que tú haces a lo largo de un mes a mí me una chica me llegó a preguntar y tú cuánto te gastas en perfumes en un mes muchísimo muchísimo por eso mira se agradece ese detallito de una muestra aunque sea una cremita aunque sea una muestre cita de un perfumito me entiendes no y ya si además pues te regalan la miniatura que eres una loca de las miniaturas pues mejor pero cuando haces muchas compras te gastas tu dinero que a todos nos cuesta ganarlo que aunque gente con mucha fantasía por ahí cree que nos regalan todo yo me gasto muchísimo en perfumes muchísimo perfumería y cosmética que también compro mis cremas entonces cuando sientes que realmente o no te miman o no te cuidan en una perfumería a la que tú eres asidua a la que tú por lo normal compras constantemente pues lógicamente hay un enfado hay un enfado que quizá y dices uy que irracional si sólo te has comprado un perfume que valía 20 euros vale ese día me gaste 20 euros pero cualquier otro día he ido me he gastado 50 40 10 distintos y eres asidua entonces cuando tú vas a una tienda en la que eres asidua y te tratan mal ahí es cuando te han perdido y una persona que se gasta mucho yo creo que al fin y al cabo no reconocimiento porque aquí nadie quiere ni que se te pongan de rodillas ni que te estén dando las gracias pero a mí solamente me mandan un par de muestrecitas lo que promete la página web y a mí me parece correcto perfecto o sea yo creo que muchas veces no sé quien quiera me entiende y quien no pues da su dislike y crítica en lo que hay y ya lo he abierto vamos a probar este nuevo perfume para hombre del stronger with you que yo voy siguiendo esta línea a ver cuándo sale se ponen ya a la venta el femenino de esta línea el in love with you only solo para ti mi amor dios mío que tiene un pomelo lavanda vainilla ládano y volvemos con la castaña si habéis visto la reseña del perfume de gentleman de givenji ya vemos el modo en el que parece que la castaña la han puesto casi casi como esa piel de la castaña que te deja como esa sensación en la lengua de aspereza no rasposa la lengua y le da un aroma particular bueno bueno lo primero que estoy oliendo es dulcecito espera que de cartón ni nada me voy a poner la otra mano voy a valer por un lado mujer otro otro lado hombre bueno fíjate qué sensación de que en este primer spray tiene mucho frescor lo aromático de la lavanda también está pero te da sensación muy dulce cita nada más ponértelo es como una como esa vainilla cremosa por debajo de los cítricos huele muy rico huele muy rico pero permitidme un poquito que nos diga que esto también va a ser un poquito unisex esto va a ser me gusta mucho pero casi me gusta para mí bueno esto en cuanto termine lo voy a dar a probar a ciegas a la gente no les voy a decir a my family si es para hombres si es para mujer y se lo voy a dar a probar a ver qué opinan ellos a ver qué les parece que me cuenten un poquito y por supuesto os contaré impresiones me gusta mucho me gusta mucho pero me gusta mucho para mí ahí lo dejo ahí veremos muy rico muy rico este only en y es el para hombre stronger with you only bueno amores pues este era el unboxing tengo otro preparado porque estoy esperando que me lleguen unas cositas vale en el que en el próximo unboxing tiene que venir un perfume de este año 2022 y otros perfumes que son peticiones vuestras yo no lo puedo comprar todo ya lo sabéis porque somos muchísimos en el canal tenemos como mil millones de comentarios todos los días en montones de redes sociales y muchas propuestas de reseña esto compra este habla de este perfume y yo todo no lo puedo comprar entonces vamos poquito a poquito pero si hubo uno en el que una de nuestras seguidoras tenía mucha razón a ver si por ahí se identifica hubo un perfume que tenemos muchas distintas versiones y resulta que la versión que he comprado no se habla prácticamente nada de esa versión que es muy interesante y que bueno pues es sin duda otra cosita rica para probar descubrir e irlo comparando siempre os leo siempre estoy pendiente de vuestros comentarios y os tengo en cuenta eso que lo sepáis nada más mis amores un beso enorme gracias por haberme acompañado y más todavía si me has acompañado hasta aquí mil besos a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto